El triunfo de la Revolución Cubana encendió enormes esperanzas. Si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no? Las mujeres que tomamos el riesgo de los hombres, ¿por qué entonces el riesgo a muerte? Las desigualdades de los hombres y las mujeres me hizo irme acercando al pensamiento feminista. ¿Y qué fue? ¿Me nacieron ojos nuevos? ¿Se me mejoró la dioptría de los pejuelos? O sea, pero yo estoy mirando el mundo de otra forma ahora. Solo mediante los procesos de transformación la sociedad dominicana va a lograr los cambios que se necesitan. Yo creo que también depende mucho de que uno se sienta igual, de que uno exige la igualdad. No es por llevar la contraria. El respeto es lo único que nos queda. Y lo contrario trae mucho, mucho dolor. La deram 39 La deram 40 La 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 la, el oxígeno, quedó la corrupción, 75 Las rosas 2 Gracias.